y la infraestructura en el caso de su pregunta concreta, pero no podemos descuidar ninguna área sobre todo las áreas sustantivas y adjetivas de la universidad, además pues tendremos que ya dar nosotros el toque de nuestra administración para poder aspirar a que pues tengamos una administración, una administración que nosotros estaremos definiendo al haber elegido estos ocho ejes principales, ¿verdad? La estrategia de la universidad pues debe de ir conjuntamente con el gobierno del estado, quien estará marcando las pautas de colaboración nosotros como institución, creo que por el lado de la Universidad Autónoma de Chihuahua estamos nosotros seguros que tenemos la obligación y la responsabilidad de generar espacios, no solamente para la gente que está formando parte de la comunidad universitaria, nosotros pretendemos abrir espacios que sean atractivos para la comunidad en general, para nuestros jóvenes de tal manera que se integren, no como estudiantes solamente, sino abrir espacios y generar espacios para que los jóvenes se incorporen a realizar actividades diversas que les permitan mantenerse ocupados y que definitivamente pues no tengan pues esas tentaciones que sabemos que ahorita son muy fuertes, ¿verdad? En comunicación social para mañana está el nombramiento oficial, estamos revisando, les comento, pues para definir a más tardar mañana. Gracias. Gracias.